Allá en el campo hay una granja Un animal y particular El perro hace agua y la gallina La boca, la ladra, el raspo La tipo es campo, una fattoria Con animales particulares El perro, el perro, el perro, el perro La vaca, la ladra, la ladra, la vaca La vaca, la ladra, la ladra, la ladra, la ladra La mucca, la ladra, la ladra, la ladra, la ladra La vaca, la ladra, la ladra, la ladra